Hola que tal para todos los seguidores del canal de YouTube de Sonia, la mochila roja de Argentina que nos visita hoy a nuestra casa le vamos a cantar una canción que compuse para mi querido pueblo en el cual cuento un poquito de historia de lo que era en tiempos cuando el tren y la familia ferroviaria estaba activa hoy por hoy se extraña y soñando con que algún día vuelva le cantamos esta melodía que dice más o menos así Nostalgias de mi guitarra me traen recuerdo de la infancia Lugares que de niño con amigos recorrí Esos bellos momentos viven en mi memoria Estoy cantándole una historia vale la pena vivir La campana resonaba anunciando la jornada Salían todos corriendo para ver cruzar el tren La estación que fue testigo de muchas llegadas Se mezclaba alegría y tristeza por familiares Que vienen y que van Y hoy solo queda el recuerdo De aquel tiempo tan feliz Me gritaba un viejo arriero Oche tiempo a ñame en buen Como fue pasando el tiempo Cuarenta y tantos ya cumplí Cuarenta y tantos ya cumplí La campana resonaba La campana resonaba anunciando la jornada Salían todos corriendo Salían todos corriendo para ver cruzar el tren Salían todos corriendo para ver cruzar el tren La estación que fue testigo de muchas llegadas Se mezclaba alegría y tristeza por familiares Que vienen y que van Y hoy solo queda el recuerdo De aquel tiempo tan feliz Me gritaba un viejo arriero Oche tiempo a ñame en buen ¿Cómo fue pasando el tiempo? Cuarenta y tantos ya cumplí Y hoy de nada me arrepiento con mi guitarra que me trae en recuerdo Ocho a tiempo a ñamembu Muchas gracias, un saludo para todos Este segundo tema, entonces, también soy muy amante de mi pago Así que quiero mucho a mi pueblo Y bueno, le escribí a esta chacarera, se llama Mi Palo Santo, querido Es el nombre de mi primer trabajo discográfico Y bueno, para todos aquellos que ven el video Cuando guste, Hugo Arce los saluda desde Palo Santo, capital provincial de la madera Muchas gracias Quiero nombrarle a mi pago La tierra donde he nacido Capitán de la madera En mi palo santo querido Cuna de viejos hacheros que se perdieron al monte Trabajando a los quebrachos abrieron un nuevo horizonte Ese es mi pago Changuitos que corretean por tus calles polvorientas Con juguetes de ilusiones quisiera Dios que nunca se pierdan Chacarera, chacarera Por la vida voy cantando Y un grito pego a los vientos Señor, soy de Palo Santo Señor, un distano va En noches de guitarreada Te cantan coplas del alma No haré falta del buen vino Y un asado que acompaña Yo le brindo este canto A las mujeres del pago En su jardín un misterio Dan flores pa' todo el año Changuitos que corretean por tus calles polvorientas Con juguetes de ilusiones quisiera Dios que nunca se pierdan Chacarera, chacarera Por la vida voy cantando Y un grito pego a los vientos Señoras y señores, soy de Palo Santo Muchas gracias Gracias La Mochila Roja de Argentina Un abrazo